Andá y ve, está extraño, andá y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo solo somos amigos. ¡Vamos! 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 Se acabó. Sigue gritando, sigue gritando. Sigue gritando, sigue gritando. Sigue gritando, sigue gritando. Sube la radio, sube la radio. Sube la radio, sube la radio. Gente al vecino, gente al vecino. Gente al vecino, gente al vecino. Sube los picos, no ven los picos. Sube los picos, no ven los picos. Sube los picos, no ven los picos. Sigue gritando, sigue gritando. Sigue gritando, sigo gritando. Sigue gritando, sigue gritando. Sigue gritando. No más guerra, no más droga, no más ángel y no más muerte, más guerra, más trabajo, más amor y más unión. Ya no puede más, ya no está cansada, y ahora cantan los niños, los niños de Nicaragua. No más guerra, no más droga, no más ángel y no más muerte, más trabajo, más amor y más unión. Hoy me siento un poco triste, hoy me gusta aguanta más, y ahora cantan los niños, los niños de Panamá. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no